Consultas, consulta de salud. Bueno, pues estamos de vuelta con la tan esperada consulta de salud que como ya Marta había mencionado, va muy alineado a pues este mes el tema del cáncer de mama, de todo lo que gira en torno a eso. Y el día de hoy nos encontramos con un cirujano plástico, reconstructivo y estético, el doctor Rubén Carrasco, con quien sostendremos una interesante conversación sobre las cirugías mamarias, sobre lo que es la reducción, el levantamiento, los implantes y los casos de gigantomastía. Bueno, vamos a abundar un poquito más sobre esto y pues bienvenida doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Sí, con muchísima, el doctor con muchísima, con una agenda full y sacó este momentito, este sábado de la madrugada. Hola doctor. Muchas gracias. Doctor, acérquese acá, así, ese micrófono es suyo. Doctor, hay muchísimas inquietudes con relación a lo que me preocupa ahora, vamos a hablar de los implantes nuevos, de la reducción. ¿Quiénes necesitan reducciones? ¿Y cómo se llama eso? Ese es lo que hablaba Juliana. Muy bien, las reducciones mamarias o la reducción del tejido mamario es una cirugía que se hace a pacientes que tienen el busto muy grande, tienen los senos muy grandes y esta patología, porque no es lo usual y decimos patología porque se convierte en una condición médica, donde la paciente va a referir por el volumen, el tamaño del tejido mamario, molestias y dolor a nivel de los hombros, de la espalda, inclusive desviación de la columna a nivel cervical o a nivel torácico, una lesión dermatológica debajo del seno, en lo que es el surco, donde el seno descansa sobre el reborde de las costillas, que se puede inclusive hasta irritar la piel, que es lo que se llama una dermatitis, producto del gran volumen, además de otras implicaciones como la dificultad para encontrar un brasier adecuado, para vestirse adecuadamente, todo esto acompañado de una afección de la imagen que tiene la paciente de sí misma, porque tiene el seno muy grande y ella entiende que eso no está bonito, entonces se convierte en un complejo, una situación médica de doble vía, donde hay un problema de carácter médico real por la sintomatología que describí, pero además una afección de tipo estética. Las personas que se hacen esa reducción, al final de cuentas, doctor, en el transcurso de su recuperación, ¿qué problema pudiesen presentar dentro de esa recuperación, luego de la cirugía, si existiesen? Sí, claro, toda cirugía puede tener algún tipo de complicaciones, en manos expertas estas complicaciones son escasas, son poco frecuentes, pero es una cirugía de una alta complejidad anatómica, donde la mama, los senos, son órganos que además de la función que tienen, como la función anatómica del lactar, la función anatómica del tórax, del pecho de la mujer, además tienen una alta influencia estética, es decir, en el sentimiento de la belleza, los senos son como el símbolo de la femenidad de la mujer. Por lo tanto, esta cirugía es una cirugía muy delicada, donde hay que abrir todo el tejido mamario, quitar tejido, porque la reducción se trata de quitar volumen, y estos volúmenes pueden ser tan altos como tres o cuatro libras de tejido de un solo lado. Entonces, al descomponer todo el tejido y tener que rearmar, reorganizar la anatomía, respetando esta belleza de la anatomía mamaria, entonces pueden venir algunas complicaciones, como a veces puede ocurrir apertura, o que se abra la herida, trastorno de la cicatrización, en ocasiones cuando son senos muy grandes, podrían haber trastornos de la sensibilidad después del procedimiento. Afortunadamente, como ya he dicho, estas complicaciones no son tan frecuentes y son menos frecuentes en manos realmente expertas. Doctor, y hablando de complicaciones, ¿hay alguna condición médica o que pueda tener la persona que le impida realizarse una cirugía estética de este tipo? O sea, ¿alguna condición de que usted diga, ok, si tiene esta condición, no le recomendamos que se realice una cirugía de mamas? La única condición sería una patología cancerosa de mamas. Es decir, una paciente que viene a tu consulta, que dice que se siente un nódulo, que se siente una lesión, que se siente una bolita, pero que tiene una historia familiar de madre, hermanas, abuelas, es decir, mujeres familiares directas de la paciente y tú esa lesión sospechas que puede ser alguna patología mamaria de tipo maligna, cancerosa, y cuando le haces una biopsia, te reporta que es un cáncer de mama. Ahí no se puede hacer la cirugía. Después, las pacientes se pueden operar inclusive hasta con condiciones médicas si estas condiciones están controladas. Es decir, una paciente que sufra de hipertensión, una paciente que sufra de asma, una paciente que pueda tener algún problema, por ejemplo, de diabetes, se puede operar de una reducción mamaria si sus condiciones médicas están controladas. La edad para hacerse la reducción y con relación a la edad, si antes de casarse y de tener hijo, esa reducción no hace ningún efecto para amamantar y la preocupación de cada paciente con relación a la sensibilidad, porque no está de más decirlo que muchas féminas, un por ciento altísimo, sienten sensibilidad en el área, en sus senos. Muy bien, vamos a responder cada una de tus preguntas. Comencemos por la segunda. La edad debe ser después que se alcanza la mayoría de edad. En la República Dominicana es los 18 años. Esos son los términos legales. Pero pacientes muy jóvenes, 18, 19, 20 años, ya tienen mayoría de edad. Si tienen una condición médica donde los senos son demasiado grandes y esta condición afecta la vida de la paciente, se puede operar aunque no se haya casado o no haya tenido hijos. Por una verdad elemental que los que nos ven y nos escuchan y ustedes van a entender, si esos senos son gigantes antes de embarazo, después del embarazo van a crecer más. Lo que habría que tomar en cuenta en esa paciente nulípara que no ha tenido embarazo, que no se ha casado, es que uno va a hacer una reducción mamaria dejando una cantidad de tejido adecuado que permita a esa muchacha, a esa joven, después, unos años más tarde, cuando se case, aún con todo y la cirugía, poder tener una mama funcional. Es decir, el hecho de que la paciente se opere, eso no implica que luego no pueda lactar, que no pueda dar el seno, que no pueda dar leche. En cuanto a la edad general, es una patología que generalmente son mujeres maduras jóvenes, entre los 25 a los 50 años que generalmente se operan. Ya en los últimos años nosotros hemos visto un incremento de pacientes por encima de los 50 años que se operan. Es decir, entre los 50 a los 60 años se ha vuelto una cirugía frecuente porque hace una década atrás las cirugías plásticas parecería que estaban al alcance de un cierto grupo de la población, pero ahora están al alcance de todo el mundo. Entonces nosotros a diario operamos damas que tienen 55, 57, 58, 60 años de edad de reducción mamaria les va bastante bien. Hola Benisa, el doctor te estaba esperando en su pregunta. Buenas tardes doctor y buenas tardes a todas las audiencias que están a través de la 106.5 y nuestros canales alternos. Doctor, cuando hablamos de hipertrofia mamaria, que es ese padecimiento en el que las mujeres tienden a crecerle constantemente los senos, ¿cuándo es el momento adecuado de realizar una reducción mamaria? Y si tiene alguna consecuencia puesto que después que me hago la cirugía no sigan creciendo. Hay que diferenciar en el caso de la hipertrofia mamaria una hipertrofia de carácter natural que es la paciente que la mama va creciendo por los embarazos y es ya de un influjo hormonal. El embarazo libera muchas hormonas y uno de los órganos target, de los órganos blancos, es la mama, porque la mama con los embarazos debido a las hormonas naturales que se producen crece para dar leche. Entonces es la típica paciente que le dice, yo tenía los senos pequeños cuando tenía 20 años, pero después de dos embarazos mira cómo están mis senos. Ya ahí, esa paciente habiendo cumplido su paridad se puede operar. El otro tipo de hipertrofia es lo que se llama hipertrofia virginal, que está relacionada con tu pregunta, Marta, de cuándo es el momento en una paciente joven. Y cuando hacemos hipertrofia virginal es una paciente que no ha tenido ningún embarazo, pero tiene el seno extremadamente grande. Y no solamente grande, también un tejido duro, denso, y ese tejido es más pesado. Y hay una verdadera afección de la salud porque son muchachas jóvenes, 22 años, 20 años. Y de la autoestima también, doctor. Claro, que llegan al consultorio donde inclusive el tórax, la espalda y el cuello, ya se le ve a la paciente una desviación en la columna, marcas en los hombros, los hombros se ven tumbados o caídos. Evidentemente, tú no puedes dejar a esa paciente que tiene toda una vida por delante con esa condición, tú tienes que ayudarla. Entonces, aunque tenga una hipertrofia virginal, se puede hacer la reducción. Como ya expliqué, en ese caso lo que se cuida en la cirugía es conservar una anatomía, quitar suficiente tejido, retirar suficiente tejido, pero dejar una cantidad de tejido que te permita reconstruir una mama que en esa muchacha de 20, 21 años con este tipo de hipertrofia, luego en su embarazo va a ser un seno funcional. Doctor, uniendo ahí mismo su respuesta con otra pregunta, usted hablaba del encorvamiento que puede provocar lo que es una desviación en la columna. Entonces, esos pacientes que ya tienen los senos un poco grandes, pero que al mismo tiempo tienen ya el encorvamiento, luego de una cirugía, de una reducción mamaria, ¿pudieras retornarle su espalda de forma recta? Definitivamente que sí. Es una recuperación de la sintomatología y lo que se llama una rectificación del cuadro de encorvamiento, como tú dices, porque no es una escoliosis o no es una sifosis que son para la población. Estos términos técnicos se refieren a desviaciones o deformidades de la columna vertebral de tipo anatómico per se en la columna, sino por el gran peso tiende a traccionar o a jalar la parte superior del tronco y después que tú operas a la paciente, la paciente no solo está feliz, se siente más autoaceptada, se incorpora mejor a su medio social, se siente más bella, esa paciente más sexy y se siente liberada de todo ese peso. Dígamelo a mí que yo conozco. Doctor, ¿y cómo es el proceso postoperatorio de una cirugía de mamas? O sea, en cuanto al dolor, ciertos medicamentos que haya que tomar, ¿cómo es ese proceso después de realizarse la cirugía? Es una cirugía que en sentido general no es tan dolorosa, pero claro, es un procedimiento quirúrgico y hay un dolor postquirúrgico normal que responde bien a calmantes. Nosotros lo que hacemos es que a la de alta de la paciente, después de la cirugía le damos buenos analgésicos, además de antibióticos. Este tipo de cirugía, los pacientes, las pacientes no se tocan. Normalmente los cirujanos plásticos hacemos esta cirugía, mandamos a la paciente al otro día a la casa. A veces, si no son mamas tan grandes, se podrían ir hasta el mismo día, seis o ocho horas después, que es lo que se llamaría una cirugía ambulatoria, en el caso de mamas pequeñas. En mi práctica, yo mamas grandes las dejo amanecer en la clínica. El otro día se van de altas, curamos todo, cubrimos las heridas y las pacientes vienen cada tres, cada cinco, cada siete días, dependiendo cada caso, a curarse de nuevo a la oficina. La paciente no se tiene que mojar, no se tiene que tocar y en sentido general es un poquito molestosa en cuanto al dolor los primeros días. Ya diez días, dos semanas después, esta es una cirugía que la paciente no siente ninguna molestia. Bueno, a ustedes que nos sintonizan, es tiempo de que se unan a esta conversación con el Dr. Rubén aquí en Sábado de Consultas. Adelante, Franklin. Comunícate 809-540-1065 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos SOL 106.5 La más interactiva Acá en nuestro espacio Sábado de Consultas y de inmediato tenemos un contacto. Buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿quién nos habla y desde dónde? Le habla Pedro. Yo le estoy llamando, no con un caso de reducción, sino que mi esposa tuvo cáncer de mama, se le tipó el seno, se le insertó el implante, como que el cuerpo no lo resistió o algo, luego se le volvió a colocar y volvió a pasar lo mismo. Pero en ocasiones, aunque ella está viva, pero de vez en cuando yo observo que se aflige por eso. Entonces quisiera saber si puede haber una evaluación, si se pudiera ver otra oportunidad para este caso y dónde tenemos que ir. Gracias por su inquietud, doctor. El hecho de que un intento de reconstrucción mamaria post cáncer haya sido fallido no significa que cirugías posteriores necesariamente lo vayan a hacer. Con esto le quiero decir al caballero que llamó que aunque su esposa tuvo, según lo que él dice, un resultado no deseado en los primeros intentos de reconstrucción, se puede volver a intentar. No ha dado los detalles del asunto, pero a veces, aunque ya la norma impone que se pueda hacer la reconstrucción, pero en ocasiones, después de la cirugía, si se le ha dado radiación a la paciente, si se le han dado terapias de radiación, se ha radiado el área del pecho, esos tejidos quedan muy friables y cuando se coloca un expansor que es un dispositivo que se va aumentando para que la piel estire y luego se coloca el implante, esa piel radiada se puede abrir. Podría ser un caso, pero lo que se hace es que se retira el expansor o se retira el implante, se deja curar y un tiempo, meses después, la paciente puede volver a intentar hacer su reconstrucción. Es normal que su esposa no se sienta bien porque ya lo dijimos al inicio del programa, las mamas, los senos, son el símbolo de la femineidad, es decir, la mujer se siente femenina por el hecho de tener sus dos mamas. Doctor, con relación a esto, la reconstrucción de las pacientes con cáncer, ¿es lo mismo el implante que se le pone como las personas que quieren ver uno seno voluptuoso que se hace en los implantes? ¿Es el mismo implante? Es el mismo tipo de implante, solamente que estos implantes vienen en diferentes tamaños y en diferentes alturas. La proyección del implante, algunos son más altos, con mayor proyección y en el caso, por ejemplo, de una reconstrucción mamaria donde le han quitado el seno a la paciente y esa piel está pegada de las costillas, se va a utilizar un implante de proyección mediana, no extra alto. Pero antes de colocar el implante, se coloca un expansor. Un expansor es un dispositivo cuya cápsula, la cobertura se parece a la del implante, está hecha del mismo material, pero esa bolsita viene vacía. Eso se coloca y se va inflando con solución salina a medida que paulatinamente el dispositivo se va inflando, la piel va estirando. Entonces, primero viene un estiramiento de la piel. Alrededor de dos a tres meses después, cuando esa piel ha estirado, que ha aflojado, se retira el expansor y se coloca el implante. Modernamente, hay una tendencia, dependiendo del tipo de cáncer, a hacer los dos procesos en un solo tiempo. Es decir, a quitar el seno afectado del cáncer y hacer la reconstrucción inmediata en el mismo acto. Entonces, la paciente sale con la mastectomía, que es como se llama la cirugía, que extirpa la mama por cáncer y con el montículo mamario. Si se le ha quitado el pezón, el complejo areola-pezón, que es la parte redonda, oscura, que rodea el pezón, entonces, se deja así y en un tiempo posterior, una semana luego, se le hace una reconstrucción del pezón y de la areola. Excelente. Una pregunta muy frecuente que vi en las redes sociales en torno al tema de las cirugías de mamas es sobre el tema de la cicatrización. Vi muchas mujeres que preguntaban si esa cicatriz es muy marcada, cómo es el proceso de cicatrización, por miedo, obviamente, de que luego de realizarse la cirugía, pues se le quede una marca que tal vez no desean. ¿Existe alguna técnica de cirugía, pues de las mamas que no deje cicatriz? Excelente pregunta y yo sé que es un gran motivo de preocupación en todas las damas, en todas las mujeres que están pensando en una cirugía mamaria. La única cirugía que no te deja una marca visible es la cirugía de implantes, cuando estos implantes se colocan con una apertura, con una herida a través de la areola. Esto es debido a que la areola, sobre todo en el grupo étnico nuestro, que somos mestizos, somos de raza negra, la areola es más oscura, es marrón. Entonces, tú haces una heridita en la parte inferior del círculo de la areola como una U, en el mismo borde marrón de la areola, esa cicatriz no se ve. Fuera de ahí, todos los otros procedimientos con cicatriz vertical debajo de la areola, lo que en inglés se llama el lollipop, una cicatriz en forma de J, que es la que baja vertical de la areola y luego horizontal hacia la axila, J del lado derecho y tendrá la forma de una L del lado izquierdo y por eso se llama JL, o la cicatriz en T invertida, imagínese una letra T, pero al revés, entonces la parte horizontal queda a lo largo del reborde del borde costal, esas cicatrices se pueden notar. Ahora bien, cuánto se note la cicatriz va a ser distinto en cada paciente y aquí es bueno que los que nos escuchan y los que nos ven sepan que la cicatriz es un proceso muy personal de cada paciente. Sí. Hay pacientes donde esa cicatriz casi no se le ve, es prácticamente imperceptible, hay otras pacientes que se le nota un poco más, donde hay que tener cuidado es en esas mujeres que tienden a ser una cicatriz oscura, que tienden a ser una cicatriz gruesa, que es lo que se llama el queloide o la hipertrofia cicatricial. Yo aconsejaría ¿Cómo se evita? Yo aconsejaría que si es una mama que no es muy grande, que tiene todavía estética, belleza, porque a veces hay mujeres que vienen a la consulta y se quieren hacer una cirugía mamaria y uno ve a la paciente y uno le dice no, pero usted no la necesita y esa paciente porque ha tenido una cesárea, ha tenido una apendicectomía, sabe que hace queloide, que evite una cicatriz en los senos. ¿Cómo se evita el queloide? Excelente pregunta también. Hay un procedimiento que se llama la radioterapia superficial. Es un procedimiento que se da en los hospitales que son hospitales oncológicos, como el oncológico Heriberto Peter que está en la zona de la Universidad Autónoma, el INCAR que es el nuevo y hay algunos centros privados, valga la payola para los hospitales que hemos mencionado. Esto, después de la cirugía, al día siguiente, inmediatamente a la de alta, la paciente va y durante cuatro días le dan estos rayos, esta radiación superficial sobre la piel y en pacientes mestizas y que tienen tendencia a hacer cicatrices notables, esta radioterapia es efectiva en un 95% de los casos. Le ayuda, doctor. Yo estuve observando unas informaciones la pasada semana o en días anteriores con relación a un grupo, creo que en España, que están atacando lo que es los implantes. Hay periodistas, influencers que tienen historias de que por los implantes han adquirido enfermedades. De hecho, hasta un cirujano plástico está adherido a ese grupo. ¿Cuál es su respuesta con relación a esto? ¿Son beneficiosos? ¿Le hacen daño a la salud los implantes mamarios? Tremenda pregunta. Los implantes no son dañinos a la salud, pero son dispositivos médicos y todo dispositivo médico en el sentido estricto de la definición es un objeto extraño al cuerpo y todo dispositivo médico podría tener riesgo. No solo los implantes, a usted le ponen una prótesis de cadera o le ponen una válvula cardíaca metálica y hay pacientes que hay que operarle de nuevo y abrirle el pecho a sacarle esa válvula o operarlo de la cadera a sacarle la prótesis de cadera. Aquí lo que hay que hablar es de la evidencia y la evidencia médica científica es en base a estadísticas. Para los millones de mujeres que se han colocado implantes en el mundo, la evidencia impone que no son riesgosos. Ahora bien, nos debemos a una información honesta a la población. En los últimos años, desde el 2017, se comenzó a hablar en todo el mundo de una condición maligna que es lo que se llama el linfoma anaplásico de células grandes. El linfoma anaplásico de células grandes es una patología que en pacientes que tienen implantes mamarios y que han hecho lo que se llama un seroma crónico, aquí vamos a explicar lo que es un seroma. Un seroma es cuando en un área quirúrgica se acumula líquido, no sangre. Es como un líquido ambarino, amarillento. Ese seroma se puede aspirar utilizando algún método diagnóstico como la sonografía para guiar o se puede drenar. Se cierra el tejido y vuelve y se forma el seroma y ese líquido permanece mucho tiempo ahí. Este seroma crónico lleva a que la paciente alrededor del implante haga una cápsula de tejido como una especie de cobertura de reacción del tejido mamario alrededor de ese dispositivo. En esa cápsula y no en todo el tejido mamario en ahora mismo en el mundo un poquito menos de mil casos. En el mundo entero. En el globo terráqueo. Es decir que las estadísticas no son tan alarmantes. No son alarmantes. Hasta ahora en República Dominicana no se ha reportado ningún caso. En la República Dominicana pero sí se han reportado casos en países de América Latina como en Argentina y en Colombia que son países que están entre los países que más cirugías plásticas estéticas hacen en el mundo. Entonces hay que mencionar el linfoma anaplásico pero la realidad es que la evidencia no es tan poderosa como para decirle a una paciente no se ponga implantes y los millones de mujeres que están bellas por implantes contrarrestan el miedo que puede existir alrededor de un implante mamario. Doctor al inicio de la pregunta de Juliana decía que una de las más comunes era la cicatriz pero otra de las preguntas más comunes que vi en las redes sociales es que por qué bueno la gente tiene una idea de que cuando se va a hacer una prótesis mamaria o un levantamiento o un implante siempre tienen como la idea del seno perfecto pero yo quiero que aquí hablemos un poco del levantamiento de senos sin prótesis y ahí mismo uniendo con esa pregunta también abordemos desde la vertiente de los tipos de senos porque sabemos que hay un tipo de seno que es redondo hay otro tipo de seno que viene como que desde arriba entonces no quedaría en todos los senos no quedan iguales y mucha gente dice no yo quiero el seno perfecto ¿existe el seno perfecto? No existe tal cosa y no existe tampoco la perfección en ningún procedimiento estético cuando una paciente se crea falsas expectativas o sobre expectativas tiene que ir al psicólogo hay problemas ahí porque yo yo duré meses con un cirujano muy conocido en la costa este de los Estados Unidos en el área de Nueva York New Jersey el área triestatal y yo aprendí de él que él a las pacientes le decía usted va a mejorar un 80% y una vez yo le pregunté doctor pero la cirugía quedó un 95% mejor y él dijo sí pero yo no le puedo prometer más de un 80% aunque quede más del 80% porque la paciente va a entender que se va a acercar al 100% de mejoría eso no existe en ese orden de esta declaración no existe tal seno perfecto lo que existe es una armonía de la mama con el cuerpo de la paciente y armonía es concepto de belleza exacto si esa mama sea que venga desde arriba que venga del lado para ese tórax para esa espalda para esos hombros para el peso general de la paciente cuántas libras pesa su estatura y su tamaño esa mama encaja se ve bien en ese cuerpo eso se considerará un seno bonito la cirugía del levantamiento mamario que el término técnico de esta cirugía es mastopexia mastopexia de mastomama y pexia levantamiento la mastopexia sin implantes es una cirugía que ha ayudado a mucha gente porque con el paso de los años la flacidez de la piel los cambios de peso los embarazos la lactancia el seno va colgando y deja toda la parte superior del tórax debajo de la clavícula vacía plana y el tejido mamario llega pero también a veces pueden ser casos de una caída mamaria tan importante que el pezón mire hacia abajo hacia el suelo eso no está bien estéticamente no está bien entonces la mastopexia el levantamiento lo que busca es reposicionar ese tejido en la parte alta del tórax claro ahí viene que a la paciente hay que darle la información de que los senos no lo va a tener aquí arriba en la clavícula tiene una medida anatómica que es más o menos entre la segunda y la tercera costilla arriba y por la edad también doctor sí claro que en el caso del levantamiento en el momento de la cirugía en el acto de la cirugía uno levanta lo más que se pueda porque es bueno que las damas sepan que la cirugía de levantamiento con el paso de los meses y de los años aunque te coloquen el seno bien alto eso va a volver a bajar un poco porque no es concreto armado es tejido es piel y la piel con el paso del tiempo va a ir cediendo y va a tomar esa caída natural bonita que tiene exacto doctor antes de que que lo despidamos yo quisiera que usted le dijera a los oyentes que tiempo dura la cantidad de tiempo el tejido mamario es decir el implante cuantos años yo puedo tenerlo o si me lo pongo de por siempre y nunca me lo cambio implante para toda la vida que buen escenario para decir que eso es una publicidad engañosa eso es un marketing y frecuentemente van donde a mí y me dicen yo quiero poner mi implante de los que no se cambian no existe tal cosa porque si yo le digo a una paciente que los implantes son para toda la vida la paciente va a entender que la cirugía es para toda la vida aquí hay dos cosas que hay que aclarar puede ser que el implante la prótesis esté buena pero que la paciente después de la cirugía a los 5 o 6 años haya tenido un embarazo el seno aumentó por la cantidad de leche que toma para la lactancia por el embarazo y el peso del implante bajó un poco el seno está bonito el implante está ahí pero la paciente entiende que le bajó y quiere retocarse esa cirugía y hacerse un levantamiento cuando yo abro la prótesis está buena pero la paciente se tuvo que operar de nuevo entonces no le podemos decir a la paciente implante para toda la vida porque le lleva a concluir que es cirugía para toda la vida y estas cirugías no son para toda la vida ahora bien un implante bien colocado una paciente que cuida su cirugía y cuando digo que cuida su cirugía es que mantiene un peso corporal estable que no tiene embarazo después de la colocación del implante que usa el brasiel o el sostén en el día a día lo cual es muy importante y me dio mucha gracia en estos días que los colombianos le dicen acostumbradores al sostén esa es una paciente cuyo implante puede durar 12 o 14 años aunque la evidencia científica da para protegernos a nosotros mismos los cirujanos que son 10 años yo he tenido muchísimas pacientes que a los 12 a los 13 años sus implantes están bonitos doctor justamente la consulta que nos hace el oyente es cuál es la forma adecuada de elegir el sostén porque dice que si nos consultaron a través de nuestra red social ese consulta CRD ella dice que si utilizando el brasiel adecuado el seno no se cae o si en su defecto si utiliza el brasiel inadecuado si se caería eso es correcto yo opero pacientes y yo le digo mire usted tiene que utilizar su brasiel en el día a día en el diario si usted quiere una moda especial un escote un vestido una celebración no hay problema pero si usted se pasa 365 días del año sin brasiel el seno va a bajar porque el implante tiene un peso lo que yo opino en mi experiencia como cirujano el brasiel que a mí me gusta y que veo como adecuado es el brasiel que el tirante el tiro se puede acortar que yo puedo manejar el largo del tiro jugar con el tiro de manera tal que si yo acorto el tirante me va a representar una rienda que soporta el peso del implante y abrochado en la parte de la espalda los brasieles de grado médico normalmente tienen tres líneas de broche entonces tú logras cuando cambias el broche a más ajustado comprimir la parte lateral la zona de la axila de la mama y por el tirante logras sostener el peso para mí es el brasiel adecuado perfecto bueno doctor muchísimas gracias yo sé que aprendimos muchísimo yo estaba aquí totalmente sumergida en todo lo que decía el doctor y observando y aprendiendo yo sé que nuestros oyentes tienen más preguntas pero lamentablemente ya es tiempo de despedir pero no sin antes que el doctor comparta sus redes sociales como lo pueden contactar y sus contactos del consultorio para las que quieren hacer su cita ya muy bien el teléfono de la oficina es 809-685-3492 y en instagram que es donde hacemos más presencia dr.rubencarrasco bueno pues muchísimas gracias por estar aquí y a ti oyente que estás ahí todavía no te vayas porque venimos con más de sábado de consultas estás escuchando el internet